hola minas bigones y naragona como estan chicos espero que se encuentren bien en pita hoy día estoy grabando después del directo que hice hace un rato donde estuvimos viendo quien ganaba felicidades Kevin si llevó la bendición lunar sobre el torneo que hice si quieren bendiciones lunares gratis y también tienen pases de batalla sigan en mi página de facebook está abajo en la inscripción y voy a estar ganando como que todos el mes premios tipo bendiciones lunares bueno este vídeo les tengo un vídeo sobre la tierra y según mi opinión de manera subjetiva hay que tener en cuenta que como siempre lo repito antes que me tienen arena este que en este juego te vamos a usar todas las cosas con el peor jugador del personaje del juego en temas de daño este y si gustas que lo pasa con él pero este tema del tema objetivo a causa tiene que hacer cosas más sencillas en otras palabras bueno chicos vamos a comenzar prepárense vamos a comenzar de abajo arriba ok tenemos una tier S la tier A la tier B la tier D la tier E la tier Amber ok les parece en la tier Amber vamos a ver tier Amber y Amber lo vamos a poner a la que le hace el favor pero sabes que voy a poner izquierda son los 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 que son mejores ok y los de la derecha de esta línea son los que son peores desde mi perspectiva desde mi gusto entonces yo colocaría a Amber y a Elisa actualmente es peor porque 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 dice se ve Amber aunque sea puede ser el retiro evaporado sirve para aprender la de esta línea es mi opinión no hace mucho la verdad son muy básicas actualmente están muy descuidadas ojalá un día ganan reward de retro si salen así es la gente que es 25 le tiene preso que era de Dios a ver seguimos gente seguimos con 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 aquí pondría en la tierra también son las que está más abajo la verdad de ahí en la tierra y desde mi opinión este quiere a ver a ver a ver a ver a ver a ver podría ser tal vez hombre aunque con constelación dos que le aumenta 15% de esa nivel culpada de los habilidades las personas que estén en su habilidad elemental que hay que es un área gigante de hielo le baja 15% de un down y eso ya podría ser aquí perdón estamos hablando de que ser hasta los mismos también puedes que riguer con dilu para meter básicos y juego y a ser rachos elementales pero mejor obviamente le roba el puesto y es una estrella es mi gran personaje militar se le llamó ching les muestra es un terrible pokémon increíble que después te puede dar bastante no me parece personajes de cuatro estrellas convenio este de ahí si podríamos poner en esta parte baja no se haya al éste va a ser el viajero de viento que el estrode y tal vez si no si me parece correcto me parece correcto si ya no la pondría aquí la verdad porque es buen soporte de raíz o aumenta el daño físico acuérdense pero hace buen daño con la única si la pondría aquí la pondría aquí y ahí al costado la verdad los dos viajeros de los viajeros de viento y de género este no genera mucho daño pues puede otro control de más un poco el de viento pero más esta carosa está bien y ahora en el baño aquí y la bueno el de roca del abismo 11 en el punto 2 puede dar bastante con el tema de cubrir las flechas de todos los lados que disparan pero ahí sólo para eso ya de ahí podría poner en el de ponemos a chin yang en este ordena el de bueno el de roca mejor que el de viento así que aquí está bien y chin yang la pondría después primero que sería noel noel para mí mejor que chin yang cura no genera nada en el cielo si son un valor o efecto en las de esta congelación si lo pondría en esta consideración lo pondrías para por acá pero estamos hablando 90 bastante su daño pero comentó al 100 años pero 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 aquí y de cura que da bastante escudo pero hay mejores estudios en el juego mejor persona lectura en parte contíncula ni atacar y no bajan a ser emocionados así que iguales inmortales como en el de multifacética ha ayudado bastante ahí podría ir mi estimada sacar oza sacar oza delante de ella porque esta caroza con el 4 de esmeralda te puede bastante con el 40% de reducción de un elemento y aparte te da maestría elemental si no me equivoco un 20% a nivel 70 su talento y eso ayuda bastante sobre todo para reacciones elementales con dps como de pyro o de hidro o de crío así que yo la considero y lo usan bastante con también con el libro de cazadragones que en refinamiento 5 de 48 por ciento de ataque y esto ayuda bastante gente de ahí podríamos poner al costado de la caella caella con sus permas congelado bastante muerte con el cd que aumenta como 40 por ciento de probabilidad crítica cuando está congelado el enemigo no puede hacer eso solo se hace bullying entonces de cada ella mejor que hay mejor en mi sincera opinión que interés hicieron pino de ahí podríamos pasar en ese tierno de que hay un monstruo fuerte así que pasamos a antes que se me vería bárbara bárbara pondría cero constelaciones a poco aquí te cura bastante cura un montón genera reacciones elementales con su hidro que pone por ejemplo cuando sirve pero 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 puedes pensar libro también de cazadragones pero pero te congela y actualmente lo que va más en él en la meta de los cuatro comillas y ya bastante es el escudo más que el higiene porque tecno te cortan el lo que viene a ser este los combos con jugo aparte hay monstruos que te bajan de dos combos por ejemplo y un scooter protege más que curarte como el permito así que bárbara a después de chin ya si me parece correcto no es y cae sin apuntos con brigada muy buena y de ahí mi estimada charlin lamentar la noche ni noche ni la pondría así aquí aquí la pondría me olvidaba de alguien de alguien está por aquí está por aquí está por aquí y veido veido la pondría en el de y la pondrían por aquí porque ahí preguntan por si acaso gente porque veido veido lo que hace es este chaval este conter ya y el conter devuelve el daño según el daño que le hablan a generar un musulmón la calle importe le gente aún devuelve el daño por ejemplo no sé yo de bastante porque somos un importe y devuelve números gigantes pero es sólo eso y no en otros lados como que se quedan como que me dañado comparación de otros de cuatro estrellas como rey solo ninguan se queda muy bajito así que ahí la tendría y fisher la pondría que también detrás de el electro cuando el electo tema de las reacciones de la de lo que deben ser sobrecarga pero igual no elito tema de las reacciones que hacer los curados no puedes y esto me molesta derretido si eso me prefiero esas reacciones que el centro siempre y como primero su cuervito os y malogra las reacciones así que ella y chanlin la pondrían las en el último del b ha bajado bastante lo que eran la 1.1 en la 1.0 pero chanlin es muy buen soporte de ganchu para generar reacciones en la ventana de tanto pairo en observación 60 a 15 por ciento de daño pairo en la conservación de uo baja como 20 por ciento o 10 por ciento creo que era de resistencias al pairo chanlin mente bastante juego por eso la dejo en el b aún aún pero está a punto de bajar el de a mi opinión pero el chico me coge confundir en esto riendo y me estaba confundiendo en el bela estaría charly y claro que y es claro y es entonces este le dejamos ahí hacia el link salimos increíble en eso aquí en el b pondría a diona diana obviamente que nada es muy buena gilera el segundo escudo después de el segundo mejor escudo después de la diferencia hay pero si hay pero contra crío 200 por ciento más de resistencia y lo que solamente podemos son los de crío así que diona 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 la dejo ahí cura bastante school y con una barbaridad también aparte separaciones elementales últimamente con la mental así que diona es hermosa de tener y la tendría un poquito más adelante de una quinta y cura una barbaridad y aparte su elemental del giro de esto de hielo después puede ser para que reacciones elementales con superconductor con rey sobre derretido con diluc ayuda bastante en ellos con ellos las reacciones de metales aquí cura un montón la pondría adelante por el tema de que mente más que yo te vía una porque el tema de cura pero la verdad pero ahí la dejamos ahí la dejamos y actualmente la considera de 5 estrellas y después seguimos con los años salió a ver seguimos hay quien pondría después de todo de ellos pondría a mi estimada que ching que el signo particular es un personaje bonito de usar eso es un chévere pero pero gente lo malo de que es el electro y en comparación de los gps actuales de cinco estrellas baja hasta la mitad de algunos en todo su potencial le saca la diferencia pero por todo lado con diluc hay una diferencia pero computadora hay una gran diferencia se siente ya tengo nivel 90 tengo 90 nivel 90 de un nivel 90 ajustado y 90 clic y les sacan un mundo de diferencia ya tengo bien armada por cierto no es una misma la armada y si lamentablemente que china dejo ahí al costado de ellos antes de la segunda punto cero se daba mucho impedido y que tiene pero con pasar tiempo y ver las fracciones ambientales y todo ello y cómo se armó en los grupos lamentablemente la reina que se queda en el viernes rotamos después también es y más y más y y muy buen soporte de chau desde acá lo digo cura locura y tiene problemas de cura con un saludo y que trabaja la vida sabes que somos objetan un estado y este aparte con 14 de esmeralda o 40 por ciento de la defensa un elemento este generación de energía para chau y puede meterla bien seguido menos 40 por ciento de defensa así que mi estimada jim la dejo ahí en el cierre ve la pongo bien adelante adelante de que ching me gusta me gusta si quise a tenerla pero no la tengo así que este por mí este pero 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 después yo pondría todavía en el cierre seguimos pondría a rey sol antes de rey se pondría ningún ningún antes de realizar ningún actualmente con consonancia que bajo un escudo que me pone la resistencia a menos 20 contra el año geo y aparte más 15 por ciento del daño que generes es una distalidad a los negocios y ella en consideración uno al que hace daño un área baja bastante pero sobre todo contra unitaria en cuanto son varios objetivos ahí se siente la bajada y la tengo instalación uno y lo digo con sustento gente este de ahí adelante lo ponía el registro y expreso fue mi main dps hasta que tuve y ya y eso era registro es el mejor de peste contra estrellas en mi opinión con superconductor que resta menos 40 por ciento al daño físico se vuelve una bestialidad registro registro es un monstruito muy poderoso si que no tienes un dps de cinco estrellas él te lo puede sacar pecho inclusive a veces yo lo veo más fuerte de que que ching y esa es la verdad de la que recuela les digo lo que yo he visto lo que yo tengo los dos en y en pasando el nivel 80 en el rezo tengo 83 ya la que quino 90 y mi rezo me rinde mejor me rinde mejor me rinde mejor me rinde mejor la verdad es de mi perspectiva sobre la gente si es esto que hay mucha gente fanboy de que ching pero a mí me gusta el personaje pero lamentablemente ella es mejor como habilidad y el daño eléctrico es como que está muy 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 mal actualmente por ejemplo es por cierto procesar el resto de reyes porque en este electro muy bien pero él baja más con físicos cuando él asciende sube el daño físico total y el superconductor lo llevó bastante en caso de que si no puedo decir lo mismo el cine físico es como para un personaje es un personaje que hace más daño unitar que espero en electores para más en mayor cantidad de monstruos por la última entonces éste ella es mejor híbrida y por ende no sé yo la veo a veces que se queda un poco atrás que a raíz o lo siento gente pero es lo que yo he visto y lo que yo tengo los personajes a ver de ahí pondríamos en la tierra tierra creo que ya pasamos y cada puro monstruo ya vemos abajo tierra el último tierra yo lo pondría al verlo al verbo genera con su vez una barbaridad de daño con eso y siempre me hace golpe 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 y el ataca cada ronje dos segundos un segundo dos segundos pero si no equivocas genera su explosión de la de para daño inmenso aumenta la maestría elemental con creo que es el talento del nivel 70 este es aparte de sus artefactos con defensa aumenta su daño y la defensa es muy fácil conseguir los artefactos es un personaje que necesita una espada de tres estrellas para generar su mejor potencial que la podrá generar al máximo es muy bueno al ver aparte genera escuditos a cada rato por su presencia mental es de su vez entonces 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 al ver si es un monstruito es muy buen personaje pero hay mejores de ahí estaba rosalia no está así de la zona para atrás de ahí tendríamos entre todos los que están por aquí y de ahí yo le diría que sigue no mona atrás de albedo gente mona atrás de albedo mona atrás de albedo mona lo que es más que todos quieren para hacer daños gigantes con su último mejor no su ruido y aumenta el daño total puede servir para generar reacciones elementales con el vidrio con sobre todo con personajes de orbe como lo que es más difícil hacer generar reacciones elementales a distancia al mundo le puede bastante y aumenta bastante el daño este pero ahí se queda ahí se queda es como que para mí la más baja del tierra creo y de ahí sí sí tal cual de ahí lo pondría a mi estimado tartal tartal y hace un daño exponencial cuando tiene sus dadas lamentablemente tiene un cuidado abusivo comparación ajustado su culón es peor de la vida de tales gigante este pero tiene un daño abusivo claro es como que tienes que tener un súper peste siempre para estar presente cuando él no está en ese caso por eso cualquier otro de peste que te puede ayudar pero esta es la razón sobre todo esa es la única razón por la cual lo consigue llegar porque cuando tiene las naves es un monstruo pero mucho que no tiene mucho mucho oculta así que lo dejamos a llegar en un tira bastante pero ahí ya de ahí lo pondría a quien de ahí vendría en una sincera opinión pondría 5 sin que para mí ahorita es como su tp de suspensión de su tps de los míos de personaje para que salió juntado que ha salido el que está dilu clic por acciones en general reacciones de mentales 24 7 gente siempre está el libro y metiendo el libro sus espalditas entran muy rápido sus espalditas pueden bajar bastante si lo sabes armar bien a ching y baja bastante bastante baja bastante y es perma ulti tiene si sabes hacer su recarga de energía constantemente perma ulti dejar las espalditas todo el día todo el día poder nuestro espalda este bendito personaje todo el día y es como su lugar es genial chinguiu es el daño increíble que pues esas espalditas hasta el 10k después un tiempo de espalditas y lo voy a estar si lo voy a meter todo el cariño del mundo sin derrotó 10k por espalditas como 4 así pa 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 y sin que esté presente es una barbaridad lo que hace chinguiu es una barbaridad chinguiu es como su dps es increíble pero no mejor que vene vene para mí está adelante de chinguiu chinguiu vene te a te cura con su una consideración te aumenta el daño ya no importa cuánta vida tengas y te cura consonancia pairo puedes hacerlo con ser noble es que el último te aumenta más de 1000 de daño te puede aumentar es una barbaridad lo del daño que te da vene vene es un monstruo es un monstruo de soporte para mí con 20 y los mejores soportes y con sol pero antes de venir yo pondría aquí y es un monstruo en el daño y la tengo nivel 90 genera hace más años que diluco inclusive pero lo malo es que es de orbe y para hacer las acciones sementales no puedes porque es una obra por ejemplo como hace país de chinguiu tienes que pegarte y hacer la reacción mental en contra el contrario diluco no los dos de un nivel 90 los tengo muy bien armados y se lo digo con la experiencia que y que ya está más que diluco pero y lo que se le hace más fácil de reacciones elementales aparte de clic y en que se ataca con cargado y el cargador a la que le baja la estamina bastante los manda a volar y tiene que correr detrás de ellos y como este como el cargote baja esta mina sucede lo mismo que con juntado sin constelación lo mismo pero por dos por dos entidades por o sea su bombita baja mucho menos que el cargado y como este orden no es difícil de reacciones elementales así que yo la pondría detrás de diluco diluco me parece mejor personaje este por el tema que está cerca y puedes tener acciones elementales y con el tema de la última poner el pairo todo el rato si tienes una recarga energía el pairo su espada así que diluco me parece mejor personaje que clic después de esto adelante de ellos entre venir y lo pondría chau chau es como un diluco en el daño pero no depende de reacciones elementales lo cual lo hace mejor para mí en lo personal chau en constelación 6 está en 6 está encima de todo pero en constelación cero es mejor que diluco clipe cartaglia en dps y lo personal hasta lo que yo he visto lo que en el estado personal entonces ahí lo dejaríamos hacha de ahí pasaríamos al primer tier a solo solo y para mí me parece un monstruo un monstruo un monstruo un monstruo te da ese escudo brother que te da 20 por si lo haga 20 por ciento de la defensa el mejor escudo del juego puede estar intocable con el escudo del sonido es una barbaridad su escudo y aparte sigue nunca con su con su ulti aparte la construcción es feo no son de ahorita actualmente es un monstruo de soporte es un monstruo de soporte gente yo me arrepiento de no haberlo podido sacar gente me arrepiento me arrepiento me salió dilo ya no es como 100 tiros y no me salió pero bueno este por mí pero si me arrepiento no lo tenía de ahí adelante de lo pondría 20 y el mejor soporte de más gente el mejor soporte de masa pudienes a 20 y te solucionas todo en el abismo hasta el 12 porque el 12 no se puede usar 20 20 y se queda en nada porque no puede mover monstruos tan grandes pero que te ayuda bastante en el tema también de bueno estar en el mundo abierto para poder subir montañas y todo esto y aparte de lo que se juntaba a parte 4 de hecho de esmeralda con un 40% de defensa es un monstruo con su nuevo arco que ha salido que bufea a su equipo olvídate 20 y el tope a por no pasarlo a hacer este porque no no sé si pasarlo a hacer pero es un monstruo es un monstruo 20 20 es un monstruo está en el paleta en el banner así que tienen es la que si lo quieren es un monstruo que es un monstruo ahora y tal quieres que actualmente han roto estos personajes que voy a mencionar al último han roto el me dan roto todo ha roto todo con sueño en daños nunca se viste un daño ni cerca de lo que hacen estos dos monstruitos bestias bestias bestísima bestísima lo que van a hacer o sea hacen un daño pero que no ojo no te imaginas el daño que hacían barbárico juntado contra un contra un boss es el toque contra la voz es es mejor que el que viene es mejor ya es el daño que tenía un de carnet especial es especial en derretido deliciosas de bultis han visto de un millón dos millones pero nunca se hizo antes pero acá viene el tope el tope de ama por suerte tengo a las dos y una delicia por favor con las cosas ganas 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 no es tan fuerte como estado comunitario pero no subimos unos cargados que son en área todavía son en área de los cargos que en la mía con la explosión y con el primer recargado baja alrededor de cuánto está bajando alrededor casi de 50 acá sin reacción una barbaridad y está uno dos dos de un pan la reacción con 22 pero es una bestialidad y que nadie es que es muy monstruoso nunca antes de esto antes era y lo que ching en el 1.0 que eran los hiergos de la pero como como dicen no es como que el juego va a ser esto de cada vez con el personaje más fuerte porque le tienes así te van así que se viene érula y parece que va a romper va a poner a cada una casilla más gente una casilla más porque ella va a estar ahí así que no sé si quieren si son pretty place les recomiendo que vayan guardando su protagonismo porque este personaje aparte de estar hermoso espacios no sé bueno chicos que está en la tierra y según mi opinión gente según mi opinión que opinan si no estoy de acuerdo por favor comentenme y podemos hablar de ello este pero que les haya gustado pero que les ayude si no saben cómo hacer equipo sabría más o menos el pique que hacía cada uno y nada chicos hasta la siguiente acuérdense que ahí está la página de un nuevo directo el grupo de discos que se unan y no se pierdan el torneo que va a estar siendo muy insinuado así que se me cuidan un abrazo y hasta la próxima